Fue un partido complicado, tuvimos muchas imprecisiones, creo que intentamos, eso estuvo bueno, porque la verdad que hasta el final intentamos siempre encontrar nuestro juego, por momentos salió, por momentos no, pero bueno, nada, la verdad que nos llevamos los tres puntos, que era lo que necesitábamos, lo que vinimos a buscar, así que contenta por eso. Fue un partido complicado, por suerte se nos abrió bastante rápido, que era lo que queríamos, nos costó un poco la cancha, también estábamos un poco cargadas del sábado, la verdad que ahí teníamos una desventaja, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante, y nada, pudimos sacarnos los tres puntos, que eran importantísimos para ver cómo siguen las posiciones ahora en la tabla, a ver si podemos meternos a semis, y si no, bueno, iremos por cuartos y siempre para adelante. Un partido físico, también lo fue allá en el Super 8, en Santiago, es un rival duro, pero bueno, como te digo, por suerte pudimos armar el partido, jugar a lo que sabemos, desde atrás para adelante, comunicarnos, se abrió el partido, pudimos sacarlo adelante, y bueno, y después mantenerlo. Todos los equipos, y también Santa Barra, la que ya está clasificada a semifinales, se está preparando para eso, y me parece que, bueno, el último partido del top 10 viene también de cara pensando en lo que viene. Cambia mucho, o sea, no es lo mismo ya saber que podés jugar tres partidos, o dos, o uno, nada, la verdad que buscamos jugar en la semifinal, hicimos la parte que nos tocaba, bueno, ahora ya no depende de nosotras. Siempre está bueno meterte directo en semis, pero la verdad que si tenemos que jugar cuartos, vamos a ir por eso, vamos a preparar el partido, y como siempre, y por todo, y todas juntas. Y para, yo creo que para todo, hay que ir pasito a pasito, partido a partido, pero yo creo que, bueno, estamos para jugar y pelear. En Lomas siempre, bueno, este año nos toca defender el título, es lo que vinimos a buscar, creo que todos los equipos van en busca de un campeonato para su club, y bueno, es lo que nos toca y lo que tenemos ganas hoy. Siempre suman muchísimo, es una locura tenerlas, pero bueno, la verdad que estuvimos estos años teniendo esos baches de que se van, que vuelven, y la verdad que, bueno, aprendimos a un poco manejar eso, a poder volver y cambiar el chip, volver a jugar como jugamos cuando no están, a volver a armarnos como equipo con las que estemos. Este año estuvimos como con esos vaivenes, y el año pasado también, así que yo creo que maduramos en ese sentido, y hoy lo hacemos muy bien. Las que entran y las que están siempre van para adelante, y creo que es muy importante.